¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día, aquí estamos Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico, ya saben que aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor, estamos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, en el salón que es Miguel León Portilla, y estamos transmitiendo para ustedes, queridas amigas, queridos amigos, este rico café con saldaña, porque este es el programa número 89, en donde queremos transmitir para ustedes esta información, que es, creemos muy interesante, porque, miren, resulta que ustedes y nosotros tenemos que coincidir en que cerca, cerca de nosotros siempre está una dama. Muchísimas gracias Miguel Ángel, Humberto y felicidad Silva, Tarcicio Villarroel Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque vamos a tocar el tema de las damas, de las mujeres, porque de esa manera nosotros tenemos que rescatar nombres y apellidos de extraordinarias personalidades. Una de ellas es precisamente la maestra señorita en ese tiempo, Josefina Rendón Parra, y la maestra Josefina Rendón Parra fue un referente en Tijuana. Ella hizo extraordinaria labor social, educativa y demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridas amigas, queridos amigos. Este es el programa número 89, y gracias al apoyo de extraordinarios personajes aquí en la OVC, tenemos la posibilidad de decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que en hoja tras hoja la personalidad de la doctora, de la profesora Josefina Rendón Parra. Doctora era porque curaba, en cierta forma, el más grande mal que existe en la humanidad, que es el analfabetismo. Y ella nos ilustró gracias al siguiente comentario que voy a dar lectura. Breve semblanza de la profesora Josefina Rendón Parra por el doctor Gerardo Gómez Rendón. Vamos a iniciar con esta lectura y van a ver ustedes cómo estamos, pues, haciendo un rico café con saldaña, pero también lo hacemos, pues, de doble intención, caminante, peregrino y con lectura. Entonces, don Jesús Saucedo, muchísimas gracias. Te voy a recomendar Jesús aquí con César, para que te entreviste, porque vale la pena que conozca personalidades como la tuya. Tú, Jesús Saucedo, cabellos, tiene una extraordinaria memoria y memoria, César, pero extraordinaria. Entonces, fíjate, aquí está precisamente quien estábamos hablando, César. Tu nombre completo es? César Alexis Marcial Campos. César Alexis Marcial Campos. Resulta que está aquí con nosotros Jorge Martínez Cepeda. Muchísimas gracias. Pues esta es la continuación de lo que tú iniciaste, Jorge Martínez Cepeda, porque ahorita César ya está caminando en esa ruta que a ti te tocó abrir. Y viene con esa misma intención y firmeza y fortaleza, dice Jorge Martínez Cepeda. Muchísimas gracias. Te está diciendo el doctor Miguel León Portilla, está aquí a la espalda nuestra, que es uno de tus grandes amigos, Jorge Martínez Cepeda. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a continuar en este, que es el programa número ochenta y nueve, de un rico café con saldaña, hablando de esta personalidad. Dice, la señorita profesora Josefina Rendón Parra fue maestra de la niñez y la juventud durante setenta y tres años. Siete, tres, ¿qué tal? Setenta y tres años de su larga y fructífera vida. De los setenta y tres años que fue maestra, cincuenta y cinco, impartió sus conocimientos y contagió su entusiasmo en nuestra querida ciudad de Tijuana. Nació la profesora Josefina Rendón Parra en San Francisco del Rincón, Guanajuato, un quince de febrero de mil ochocientos ochenta y cinco. Fueron sus padres el licenciado Ramón Rendón Sierra y la señora María de Jesús Parra Tinajero. Cursó sus primeros estudios en su pueblo natal y los continuó en la capital del estado donde presentó su examen profesional el siete de enero de mil novecientos cuatro y así obtuvo el título de maestra y dedicarse pues a cumplir con su vocación, con su encomienda. Ejerció su profesión durante los primeros años en su natal Guanajuato. Llegó a Tijuana en mil novecientos veintidós y ahí fue donde se dedicó a enseñar, a cuidar y a querer a la niñez tijuanense hasta el día veintiocho de abril de mil novecientos setenta y veintiocho de abril muy cerca del día del niño. Ella murió el veintiocho de abril de mil novecientos setenta y siete. Rindió su alma al creador y su tributo a la madre tierra. 55 años en que alcanzó a educar varios miles de tijuanenses. Además de sus increíbles actividades en la enseñanza fue trabajador social porque en mil novecientos veintitrés fundó el primer club de servicio de que se tenga memoria aquí en Tijuana. Se llamó en mil novecientos veintitrés la junta patriótica propatria. Junta patriótica propatria. Fíjense cómo estamos a través de la lectura aprendiendo y esa es una de las intenciones de este rico café con saldaña. Este es el programa número ochenta y nueve y yo estoy agradecido con las institución UABC con mi segunda casa que es precisamente aquí el instituto de investigaciones históricas en donde he recibido un trato súper especial porque este espacio este rico café con saldaña tiene la intención de que el legado de quienes hablamos nosotros permanezca eternamente. Miguel Ángel muchísimas gracias por ese saludo especial. Yo sé que andas por allá en Tepic, en Nayarit, no sé dónde, pero eres parte de la UABC también ya jubilado. Miguel Ángel, Miguel Ángel, graduado del departamento estudiantil que tanta, tanta, usted es un apreciado en la universidad. Saludos. Sí, afortunadamente me siento muy a gusto de venir aquí a la UABC a mi madre patria que es la UABC porque de esa manera, miren, estoy en el Miguel León Portilla en donde está lleno de información que es la que queremos comentar. Vamos a seguir leyendo este trabajo del doctor Jorge Gerardo, perdón, Gerardo Gómez Rendón de su tía, la profesora Josefina Rendón Parra. Fíjense. Entonces, nos habíamos quedado en la Junta Femenina Propatria y con unas veintenas de estudiantes damitas, fueron como veinte damitas las que se juntó la profesora Josefina Rendón Parra en esos años veintes. Y estamos aquí precisamente ya con nuestro gran amigo Roque González que nos sugirió que el día de ayer viniéramos a ver este capítulo especial en donde existía esto que le estoy comentando. Entonces, seguimos con el trabajo del maestro doctor Gerardo Gómez Rendón. Se llamó la Junta Patriótica Femenina Propatria y entonces la primera obra de la Junta Femenina Propatria, ¿qué creen? Fue dotar el entonces pequeño poblado de su primer parque y es el actual parque, se llama Teniente Guerrero. El Teniente Miguel Guerrero fue precisamente el primer parque, es uno de los íconos de aquellos ayeres porque todo mundo tiene bonitos recuerdos del parque Teniente Guerrero. Obviamente que tenemos que rescatar también el nombre de la señora Mara Luisa Pérez, que fue la que donó ese terreno en esos años. De esa manera nosotros en Tijuana cumplimos con un parque en donde, por cierto, en los años treintas, cuarentas, la gente nos hablaba y nos comentaba que era el punto de reunión para los jóvenes, sobre todo las jóvenes que querían casarse y los jóvenes que querían tener matrimonio. Por un lado caminaban los hombres y por otro lado caminaban las damas dando vueltas al parque y para que se flecharan ojo con ojo. Y de ahí nacieron muchos matrimonios. Era un centro muy especial. Almonjoy, es un honor tenerte con nosotros y es un honor enviarte un cordial saludo. Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico, te lo agradecen. Este programa que es el 89, no estamos en el local de la Farmacia Internacional, pero tenemos su patrocinio. También tenemos el patrocinio de Alejandro Rodríguez Tribis, el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana. El famoso Tribis es el hijo de don Francisco Rodríguez Bocabrara, de don César Cázar Estreguarta, de Armando Abaquian Gámez y del Circo del Mármol aquí en Tijuana. El Circo del Mármol es un lugar especial. Tiene 34 años en los mejores precios para pisos y azulejos en Nambas, California. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos leyendo un poco del trabajo que nos dejó Roque González sobre la maestra Josefina Rendón Parra. Y dice lo siguiente, dice don Jesús Saucedo y lo hago público. Dice, y el kiosco lo hizo la colonia china. Este precisamente personaje que es don Jesús Saucedo tiene una extraordinaria memoria. Dice, lo donó y no sé por qué lo untaron y pusieron otro y muy feo. Así nos dice don Jesús Saucedo. Entonces leímos el escrito del Gerardo Gómez Rendón de la maestra Josefina Rendón Parra. Entonces, Marisela Alvarado, muchísimas gracias. Estamos leyendo una breve semblanza de la maestra Josefina Rendón Parra, quien trabajó más de 50 años como maestra y nunca quiso ser directora, siempre maestra del grupo. En 1953 formó la profesora Rendón Parra el Frente Único de Mujeres en el Estado de Baja California, que de acuerdo a su lema, el lema era por la construcción de la ciudad del niño. Fíjense cómo esos legados nos dejan extraordinarias personalidades como la de la maestra Josefina Rendón Parra. Dice, formó pues el grupo este para construir la ciudad del niño. Se localizó ese terreno en el kilómetro 8 de la carretera Ensenada y existen fotos de grupos simpatizantes con esa idea y se pusieron letreros relativos a la ciudad del niño. Una personita que vino a llenar un hueco en la literatura local que reunió y les dio formal y pública leyenda fue precisamente que al dar dispersa, corría en el riesgo de perderse nuestra muy estimada señora Olga Vicenta Díaz Castro Sora Veja. Recuerda en esos escritos, Olga Vicenta Díaz Castro recuerda que en esas luchas por la formación de la ciudad del niño hace ya casi más de 40 años, fue una serie de obstáculos insalvables que en esa época impidieron que se hiciera realidad tan hermosa y útil obra. Fíjense, la ciudad del niño no se llevó a cabo por ese tipo de política que son cosas negativas. La profesora Josefina Rendón Parra perteneció a la directiva de la Asociación Cívica de Baja California al lado de conotados tijuanenses y vamos ahora a mencionar algunos otros. El profesor Enrique Mesa León, don Gumercindo Ibarra, don Gerardo el doctor Gómez Rendón, Gerardo Gómez Arellano, don Enrique de P. Gesenius y otras personalidades más. Entre ellos formaron precisamente la Junta Patriótica de la cual fue la secretaria, la maestra Josefina Rendón Parra para conmemorar nuestros más importantes fechas históricas. La maestra, eso es lo que hacía. La profesora Rendón Parra también formó parte del Comité Pro de Estado Libre para después, siendo presidente de ese comité, el doctor Gustavo Aguanel Vallejo y presidente de la República, don Miguel Alemán Valdés. En ese año, en 1952, fue erigido en Estado Libre y Soberano, la Baja California. También el maestro Gerardo Gómez Rendón nos dice respecto de la maestra, fue socia activa de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana y fue designada como delegada de la Ciudad de México a eventos de carácter nacional. En este contexto, amplío yo la información de que la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana, a otro extraordinario nombre, el licenciado Guillermo Ortega Castañeda. Diana Karim, sobrina preciosa, un abrazo y un beso. Judith Cano, muchísimas gracias. Un abrazo muy especial, Judith, uno para todos y todos para uno. La maestra Josefina Rendón Pada fue fundadora del Seminario Mexicano de Cultura y fue también la corresponsalía aquí en Tijuana junto al maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Entonces, esa es parte del escrito de Gerardo Gómez Rendón. En sus contribuciones a la historia fueron investigaciones que ella divulgó y dejó libros, joyetos, escritos, artículos, periódicos. Tuvo también programa de radio por la XC y por la XEBG. Que frecuentemente eran dirigidos al México de afuera. Es decir, la maestra Josefina Rendón Parra, al igual que en este contexto que nos está tocando vivir, donde lo virtual ya cambió todo, lo digital es lo que se maneja, pues podemos estar, como es el caso, con alguien allá en su oficina, en un teléfono, en fin. En ocasiones ayudó a organizar festividades patróticas en poblados como a San Isidro. También ayudó a la maestra Josefina Rendón Parra, a San Diego, a Escondido, a Los Ángeles y otros vecinos estados aquí de California. En el aspecto literario, escribió obras teatrales de temas de diversos, así como poesías sobre temas patrióticos infantiles a las madres, a todo mundo. Así organizó y formó parte de grupos de teatro, como el Grupo Éxito, el Grupo Tijuana, el Grupo San José, como medios de diversión, toda la diversión sana para promover la cultura y para mejorar las relaciones humanas. La maestra Josefina Rendón Parra tuvo algunas interesantes menciones, distinciones que recibió. En la actualidad, existen tres distinciones. La más alta parecea, que es la famosa medalla altamirano, que se otorga a los maestros que tienen más de 50 años. La maestra lo recibió, la medalla altamirano. En la escuela Miguel Filomeno Martínez Pérez, se le colocó una placa en su memoria y esta escuela es dirigida en ese tiempo por el maestro César Rolón. Imagínense, también es importante mencionar que en la colonia Sánchez Tawada se funda una escuela que es secundaria y su nombre es Maestra Profesora Josefina Rendón Parra y que el dirigente de esa escuela en ese tiempo es el maestro Leonardo Correa. Esto es a grandes rasgos, dice el doctor Gómez Rendón, a grandes rasgos, una síntesis de su larga y fructífera vida de los 92 años de su existencia. Y ella dio clases, nada más y nada menos que 73 años. De sus 92, 73 fue maestra, de los cuales vivió y sirvió en Tijuana por 55 años. Esto es parte de las semblanzas de esta insignia maestra. Por ello, también tenemos que agradecer a Roque González que está aquí con nosotros para preguntarle ¿Qué otras cosas encontraste de esta maestra, Roque? Pues muchas cosas sobre Josefina Rendón sobre todo lo que me llamó la atención más que participó sobre la fundación de Teniente Guerrero al parque de una asociación de mujeres y otras actividades como usted comenta sobre la educación que duró muchos años en Baja California en la educación y eso es lo que nos da orgullo de saber de que, pues, trabajó mucho por la educación sobre Tijuana sobre todo. Mira, tengo aquí un boletín de prensa que me gustaría que lo leyeras de la maestra Josefina Rendón que es importante ampliar la información. Sí, dice, boletín de prensa en el quince aniversario homenaje de honor de don Josefina Rendón Parra primera humanista en la historia de Tijuana Primera humanista en la historia de Tijuana Sí Con el motivo del décimo quinto aniversario de la muerte de la ameritada maestra Josefina Rendón Parra mi miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana en Tijuana se verificó en la suficina de dicha institución localizada en el interior planta baja del antiguo palacio municipal el viernes 3 de abril a las 17 horas una reunión en que concurrieron los miembros actuales de dicha institución así como el arquitecto Antonio Parilla en representación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC el profesor Elías Medorio en representación de la delegación de la zona federal de la SEP el doctor Gerardo Gómez Rendón presidente de la Sociedad de Historia de Tijuana en el Seminario de Cultura lo recibieron los socios de dicho seminario Olga Vicenta Díaz Castro Zorabeja licenciada Elsa Hernaiz de Toledo profesor Rubén Vizcaíno Valencia profesora María Elena Armendariz ingeniero José Luis Flores María Guadalupe Quirarte y licenciada Ruth Vargas después de un amplio cordial y emotivo cambio de impresiones se acordó llevar a cabo un homenaje a la gran educadora historiadora teatrista luchadora social coetiza o más de otros atributos que en este mes de abril habrá de cumplir 15 años de haber dejado de existir nacida en un pueblecito de Guanajuato el 15 de febrero de 1885 radicada en Tijuana desde 1922 pues esa es parte interesantísima de los documentos que precisamente el licenciado Roque González nos da a conocer a ustedes queridas amigas queridos amigos esto fue escrito en motivo de un fallecimiento de la maestra Josefina Rendón Parra pero también voy a permitirme decirles a ustedes queridas amigas queridos amigos que este programa es el 89 de la segunda temporada desde Farmacia Internacional en donde les mandamos un saludo muy especial porque estamos en la UABC en el Instituto de Investigaciones Históricas porque el licenciado Roque González que es un extraordinario amigo nuestro nos da a conocer esta información de la maestra y como es día de la mujer ayer y hoy y nosotros desde hace mucho tiempo todos los días los dedicamos a las damas tenemos que rescatar lo que han hecho posible ellas una de esas cosas es como se dotó gracias a la maestra a una señora que se llamó María Luisa Pérez el parque Teniente Guerrero y fue precisamente con la Junta Patriótica de la maestra Josefina Rendón Parra un 1933 se llevó a cabo esto entonces vamos a irnos directamente a eso pero antes les quiero comentar lo siguiente este que es el programa 89 de la segunda temporada tiene unas propuestas tiene la propuesta sugerencia de que dice Carlos Alberto Piña licenciado felicidades la primera humanista hace falta muchas personas más si la primera humanista fue la maestra Josefina Rendón Parra y le estamos dedicando este tan especial día hoy pero también les queremos decir que las sugerencias son de que se gaste su dinerito en Tijuana aquí hay mercados sobre ruedas los SWAT en fin es importante gastar el dinerito en Tijuana porque de esa manera se crean y se fomentan fuentes de trabajo que van directamente en beneficio de nuestra familia de nuestros hijos estas son las sugerencias de don César Casa de Estreguarta porque a través de eso está Autos Londres donde bueno bonito y a crédito teléfono de Autos Londres 664-686-2459 gracias también a la sugerencia de la licenciada Gámez nosotros sugerimos que se plante un árbol de esa manera nuestra respiración va a ser mejor que se respeten los señalamientos de tránsito no por mucho madrugar amanece más temprano y también que se ponga la basura en su lugar vamos a conocer gracias a la lectura del licenciado Roque González la donación del terreno de lo que es el parque Teniente Guerrero adelante que te parece haber encontrado ese documento Roque es parte de la historia de Tijuana porque todo el mundo llegamos parque Teniente Guerrero a un fin de semana un sábado un domingo a presenciar todo tipo de cultura allí pero no sabemos la historia en qué momento se surge por eso aquí voy a comentar el documento que tenemos aquí dice lo ponemos así para que lo vean así miren ese es el documento de entrega en 1933 un primero de noviembre y está firmado por la señora Mara Luisa Viuda de Pérez que fue la donante y recibió la señora Ernestina Marín la maestra Josefina Rendón para ahí está su su firma y el mensaje que quede el licenciado Roque González transmitir es el siguiente dice así la señora Luisa Viuda de Pérez y su hijo señor Benigno Pérez entregan hoy voluntariamente en presencia de la sociedad aquí reunida un terreno de su propiedad sillos límite se fijarán oportunamente a la junta femenina de este lugar que preside la señora Ernestina G. de Marín para la creación de un gran parque que llevará el nombre de teniente Miguel Guerrero para constancia del acto y para facilitar los títulos que se gestionan a la mayor veredad posible los donantes testigos padrinos del mismo firman la presente Tijuana Baja California primer de noviembre de 1933 que tal eso es bien importante queridas amigas queridos amigos porque gracias a que existen esos documentos nosotros no estamos hablando de oídas los documentos son los testimonios que hablan de por sí de lo que existe y también tenemos este otro que es de 1925 este programa este programa que es el 89 de un rico café con saldaña está haciendo una información bien importante para que quede eternamente en el sistema digital que ahora es el que nos hace presencia a diario con un solo movimiento de dedos en youtube jose saldaña en un solo movimiento de dedos el programa un rico café con saldaña 89 y vamos a ver de que nos va a hablar el licenciado roque gonzález de que nos hace hablar roque sobre vamos a hablar aquí comentar sobre la escuela f martínez dice en tijuana baja california a 2 de marzo de 1921 reunidas en la escuela oficial miguel f martínez las personas que integran la junta femenina prompatria tuvo lugar la la reunión arreglada para renovar la la mesa directiva la que con beneplécito beneplácito de todas las las la la sociedad para decir presentes formas es que no se ve si no está muy muy claro pero es en 1925 y la firman y los nombres si se alcanzan a ver presidente señora Luisa de de marín marín vicepresidente Jesús Mejía de Ibarra secretaria señorita Josefina Rendón tesorero señora Feliz Feliciana o Feliz Feliciano de marín comisión de festejos presidente señora gloria MG de Villarreal secretaria señorita Rosa Adán vocales Rosario Dolores y Sofía dice además lo siguiente este otro escrito dice fíjate la sabia receta con la profesora Josefina Rendón se podía hablar mucho tiempo y sobre todo de diferentes temas a su casa se llegaban jóvenes estudiantes a solicitar toda clase de datos ella los recibe cordial y atentamente estamos ante una auténtica maestra sentimos respeto y admiración entre las obras que ella dejó estamos hablando de 17 obras de Baja California la maestra Rendón Parra es fecunda escritora y tiene 17 obras relacionadas con la Baja California y ha editado algunas que son las siguientes damas ilustres de Tijuana historia completa de Miguel Guerrero el teniente Miguel Guerrero justo homenaje al valor heroico aquí en Tijuana en la defensa de Tijuana en 1911 biografía del general Abelardo L. Rodríguez cuentos y leyendas de Baja California escrita por Olga Vicenta Díaz Castro biografía de Macedonio Gonzalo González que es cabo del ejército de Iturbide y quien luchó 15 años para defender las invasiones de los indios que querían destruir las misiones la biografía del padre Juan de Ugarte mujeres heroicas todas todas mexicanas hombres heroicos mexicanos 79 biografías en lo general entonces dice prefiero impartir clases en tercero y cuarto año así decía la maestra ese era su amor que lograr una dirección de escuelas roque que te ha parecido el encuentro de esta personalidad pues para mí ha sido muy interesante porque nosotros aquí en el instituto de investigación histórica tenemos tantas historias sobre tijuana personalidades o instituciones o de gobiernos que muchas veces no sabemos pero en esta ocasión qué bueno que se da a conocer las obras que hizo Josefina Rendón sobre nuestro Tijuana nuestro estado de Baja California pues muchas gracias por venir por informar y el 8 de marzo el día de la mujer día internacional de la mujer pero de 1976 hay un documento que tú encontraste y que le agradecemos al maestro Hilario Castillo Castillo que esté también aquí viendo este programa que nos dice que un saludo muy especial a mi estimado compañero Roque González te manda saludos Hilario Castillo Castillo pues saludos pues en 1976 un año antes de morir la maestra el 8 de marzo recibió este documento lo puedes leer por favor si como no el 8 de marzo 76 profesora Josefina Rendón Parra avenida mitualismo sur número 310 Tijuana Baja California la dirección general de personal atendiendo la documentación recibida de me ha informado que usted ha merecido se le otorgue la medalla maestro Ignacio Altamirano en reconocimiento hace 50 años interrumpidos de trabajo docente por lo que me es muy honroso enviarle mi cordial felicitación juntamente con la presencia Altamirano serán entregados a usted un diploma conmemorativo y un cheque como compensación adicional en una ceremonia que se efectuará el 15 de mayo en consecuencia con lo anterior le ruego sea tan amable de llenar el cuestionario anexo remitirlo lo más pronto posible a la subdirección general de administración argentina número 28 méxico distrito federal teléfono tal a fin de estar preparados como toda oportunidad para organización del evento atentamente el oficial mayor profesor benjamín de jenging fíjate querida amiga querido amigo que estás presente es un orgullo que en este espacio de información en el programa 89 tengamos la posibilidad de transmitir este tipo de ejemplos en donde hay documentos que son el legado del trabajo de extraordinarios personajes porque hay que tener en cuenta lo siguiente somos vecinos de este mundo por un rato y el hecho de que de repente ya no vamos a estar aquí pues tenemos que dejar constancia de nuestra labor en tierra pero al mismo tiempo al reflexionar la vida querida amiga querido amigo nosotros tenemos que reconocer que existe una dama cerca de nosotros era nuestra madre es la que nos dio vida una mujer una mujer y luego venimos aprendiendo gracias a las maestras que son cosas muy importantes por ello en este caminito de vida pues estar presentes con ustedes en este programa en el estar con esta comunicación tenemos que entender un poco mejor la vida y para ello vamos a decirles a ustedes el siguiente mensaje el hombre y la mujer es una es un autor anónimo el hombre es la más elevada de las criaturas la mujer es el más sublime de los ideales el hombre es el águila que vuela la mujer es el ruiseñor que canta volar es dominar el espacio cantar es conquistar el alma el hombre es el cerebro la mujer el corazón el cerebro fabrica la luz el corazón produce amor la luz fecunda el amor resucita el hombre es el genio la mujer es el ángel y así el genio es inmensurable el ángel es indefinible se contempla lo infinito si y se admira lo inefable la aspiración del hombre es la suprema gloria la aspiración de la mujer el martirio supremo y así nosotros tenemos que decirle a ustedes que también en este mensaje dice lo siguiente después del 6 Roque el hombre es fuerte por la razón la mujer es invencible por las lágrimas la razón convence las lágrimas mueven el hombre tiene al final la conciencia la mujer tiene una estrella la esperanza la conciencia convence el final guía el hombre piensa la mujer suena pensar es tener una larga el cerebro soñar es tener en la frente una estrella en fin el hombre está colocado donde termina la tierra la mujer donde comienza el cielo el hombre es el océano la mujer es el lago el océano tiene la perla que adorna el lago la poesía que suena y que se les nombra pues estamos haciendo este programa número 89 en recuerdo y en homenaje a otra dama nosotros en estos programas hemos hablado de la señora María Rubio de Sandoval que tuvo a bien dejar un legado el asilo de ancianos San Vicente de Paul y yo le pregunto a ustedes queridas amigas queridos amigos han oído hablar del general Vicente Guerrero y yo le pregunto aquí a Roque González me puedes decir el nombre completo del general Vicente Guerrero Roque Vicente Guerrero casi nadie conoce eso por ello lo voy a comentar Vicente Guerrero tiene por apellido Vicente Guerrero Saldaña Saldaña enséñale por favor a nuestro auditorio este trabajo de la maestra Josefina Rendón Parra donde la maestra Josefina Rendón Parra habla de Vicente Guerrero Saldaña resulta que una cosa me lleva a otra y por ello quiero agradecer la presencia de ustedes queridas amigas porque hay una cantidad increíble de documentación que habla precisamente de la maestra Josefina Rendón Parra voy a leer aquí otro de los documentos dice 26 de junio de 1956 se instaló la mesa directiva de la delegación del cuerpo de defensores de la república mexicana y aquí está ese hecho en el teatro Bujasán sosteniendo la bandera está el general Alberto Beite y el presidente es de la junta es Luis Zarzosa Laurs presidente de la delegación Víctor Franco Algarín es el presidente de la delegación de Jalisco este es parte de los documentos que estamos enseñando y entregando a ustedes este es otro fotografía de las damas de aquellos ayeres en donde está la maestra José Vila Rendón Parra ya grande y nos habla de esa labor tan especial también tenemos este documento que me gustaría que lo leyeras Roque González por favor profesor Ramón evangelista bautista inspector de la zona escolar federal edificio me permito hacer de su conocimiento que con esta fecha la profesora Josefina Rendón Parra que presta sus servicios en esta escuela hizo entrega a satisfacción del suscrito de toda la documentación de fin de cursos que le corresponde que le corresponde si esta inspección no tiene otra cosa que ordenar mucho he de agradecer le sea concedida la autorización respectiva para que pueda disfrutar de sus merecidas vacaciones esta es con la fecha de 30 de junio de 1972 fíjense como este material que estamos nosotros trayendo a ustedes pues nos habla de extraordinaria actividad todos vivimos 24 horas al día sin embargo la maestra Josefina Rendón Parra con sus noventa y tantos años trabajaba en una escuela y en sus ratos libres hacía poesía y hacía poesía como esta no basta tener patria poema original de la maestra Josefina Rendón Parra no basta tener patria no bastan los esfuerzos de los héroes que han sido de aquellos paladines que libertad nos dieron de aquellos que lucieron de aquellos que murieron de aquellos que sonrieron libraron mil batallas de aquellos que pusieron sus pechos como vallas para romperse los yugos que el pueblo han oprimido no basta tener patria su sacrificio estoico nos hizo pueblos libres ellos rompen supieron las cadenas de esclavo sus almas luminosas alumbran el arcano en las noches del tiempo cuando el peligro amaga resurgen victoriosos impulsando la marcha de México patriota de México sensible por ellos no basta tener patria por ellos nuestra patria canta canta himnos triunfales los derechos del hombre la paz del pueblo fuerte la magia de la vida donde el hombre consciente honradamente labra su porvenir dichoso no basta tener patria fundado en los derechos del pueblo que es coloso cuando le guían nobles y elevados ideales no basta el sacrificio de aquellos adalides ellos fueron oriente ellos fueron victoria sus sienes inmortales resplandecen de gloria sus nombres se han escrito con ráfagas de luces con toques de clarines de espaldas de arcabuses y así estamos nosotros viendo este tan especial proyecto del instituto de investigaciones históricas en donde guardan esta documentación que es importante por ello queremos decirle a nuestro estimado amigo Roque González que nos lea o que nos comente que le ha parecido este tan especial trabajo bueno ahorita se me vino en la mente cuando yo llegué primera vez Tijuana de 1990 trabajé en el INE aquel tiempo IFE trabajé en la escuela Josefín Rendón tenía mi oficina ahí yo no sabía de quien era simplemente conocían así se llama la escuela Castanaltamira ahora ya a través del tiempo pues me doy cuenta que fue una maestra tan importante para Tijuana y ahí sigue la escuela por siempre estará eso es lo que me impresiona su nombre pues mira con esta información que estamos comentando hay también de allá para acá tenemos que don Jesús Saucedo que insisto te voy a mandar a César contigo Jesús porque nos manda una información que dice que en los años 40 Eulalia Guzmán y la profesora Josefina Rendón Parra hicieron pareja de información de localizar que fue Eulalia Guzmán la que descubrió los restos de Cuauhtémoc y entonces nos está hablando de la maestra Josefina Rendón Parra junto con Eulalia Guzmán y eso es bien importante por ello en esta comunicación de allá para acá y de aquí para acá para allá pues nos da muchísimo gusto espero que este programa que es el número 89 de la segunda temporada haya tenido un éxito especial para ustedes queridas amigas que se hacen presentes para ustedes queridos amigos que el día de mañana van a estar también viendo este espacio y los dejo con la mejor vibra en este que es un miércoles 9 de marzo del año 2023 continuamos pues dejando el legado de nombres y apellidos de extraordinarias personalidades porque Tijuana es historia de familias no se les olvide muchísimas gracias los esperamos mañana dios mediante mañana es jueves jueves viernes dice Eulalia González si es es investigar todo sabe don Jesús Saucedo que investigó precisamente los restos de Cuauhtémoc entonces muchas gracias los esperamos dios mediante acuérdense farmacia internacional es nuestro patrocinador también tenemos que agradecerles que ustedes que les gusta comer desayunar cenar vayan a buscar a los burritos el palomar los burritos el palomar se encuentran en el bulevar Díaz Ordaz trece mil seiscientos uno local L9 es la plaza Jimena y ahí van a encontrar lo que hemos descubierto los famosos burritos y los tacos Tijuana ahí van a encontrar burritos platillos y tortas burritos el palomar algo que quieras concluir Roque no pues simplemente muchas gracias por la visita de usted don José y pues gracias por la gente que nos ven y de tijuanense sobre todo y los de fuera estamos aquí a sus órdenes de la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Inmigración Históricas pues aquí los esperamos a todos que quieran saber sobre la historia de Baja California aquí tenemos todo una novedad fíjense lo que vamos a conocer una novedad el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC a través de su dirección nos va a estar regalando para ustedes queridas amigas para ustedes queridos amigos me llevó me llevó pero van a tener que ir al rico café con saldaña tienen que estar así quieren una taza tienen que ir al rico café con saldaña quieren un libro tienen que ir al rico café con saldaña quieren un me llevó tienen que ir al rico café con saldaña que tal gracias gracias ¡Gracias por ver!